Hola amigos de Telemedellín, hoy estoy aquí en el mercado de Sevastopol y quiero mostrarte qué tal es la comida rusa, si por ejemplo un paisa puede llegar a Sevastopol, él va a saber dónde ir y cómo comprar. Venga, aquí te puedes comprar todos tipos de miel, miel en Crimea es delicioso, se hacen con las nueces, con almendras, hay más de 5 diferentes tipos de miel y aquí uno puede comprar mantequilla y queso todo casero, el quesito es al gusto colombiano, al gusto paisa, mira, todo es delicioso y muy muy fresco, las carnes son frías y son curadas, hay jamoncito amigos, hay salchinchones, hay morcilla, hay diferentes tipos de queso. Continuamos caminando por el mercado buscando la mejor carne, el mejor pescado y encontramos aquí el pescado seco amigos, es el pescado ahumado y seco que es muy popular aquí en Crimea porque el mar negro está lleno, llenísimo de diferentes tipos de pescados, hay muchos tipos de fresas, frambuesas, mira aquí tenemos cerezas, más de 5 diferentes tipos de cerezas, cerezas amarillas, rojas.